¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Santiago? ¿Qué es esto, Santiago? ¿Qué es esto? Espera, ¿tú no le vas a dar? Espera, espera, ¿tú me acomodas? ¿Me acomodas? ¿Tú me acomodas porque si no? No deja de ver en su tallita ¿Está muy ahogada? Espera, ahora Hola, bigotes Hola, bigotes No, con las manos no se come, gordito No le gusta tan ahogada Es la silla más para allá porque está muy bien Cuando estás de nuevo, no espera Mmm, mmm, mmm Hola, bigotes Es la síntesis de mil vivencias Capaz de enamorar a todas Es la pareja ideal de la mujer CH Vamos a hacer como bigotes No más, mmm Mis pacientes lo saben Tener dientes saludables es importante Pero lo que realmente quieren son dientes más blancos Ahora pueden tener ambos Yo recomiendo la nueva colgate total Professional Puttening Es la primera y única crema dental Que te da 12 horas de completa protección Y reduce hasta 95% de las manchas Es casi como tener un odontólogo en casa Nueva Colgate Total Professional White Dientes más saludables y blancos Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos Se invitamos a ver el Pride by the Water Channel Y recuerda, para otros es novedad Para el Dr. City, costumbres, farmacias y milagres Lo mismo, pre-pasta No hemos bajado ningún video, ¿verdad? La Navidad no es Navidad sin árbol Y mucho menos sin caquetas Y aquí las escoja más Te traemos mejores deseos para esta Navidad ¿No se pega muy fuerte en las patidas? Si se pegará muy fuerte en los los Ay, ay ¡Qué rico! ¡Santi! ¡Santi! Tiaguito Tiago Y empezó Me agarón a la mano Toc, te tengo adjustos para este Eso es interesante Toc, te tengo cristo Si, te tengo una pieza Toc, te gusta Si, te gusta Toc, es mi только Toc, es mi masto Toc, es mi labio Toc, es mi labio ¡Gracias! ¡Si a Cielo Si, si te gustan Toc, es mi labio ¡Bello! 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 ¡Mmm! 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 Realmente es mágico! Suavete en momentos mágicos. Fragancia como recién lavada por meses. ¡Mágico como el amor de mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!